Hola muchachas, seguimos, ahora vamos a hacer en la siguiente puntada, vamos en la 3 de nuestra tarea 2 entre flores, ok? nuestra chica entre flores, nuestra puntada de festón, recuerden son puntadas básicas que vamos a ocupar en muchos lugares esta puntada de festón siempre la vamos a usar donde tengamos dos líneas, una figura de dos líneas paralelas o simplemente dos líneas, una línea enfrente de otra, en este caso lo vamos a hacer igual con hebra doble y vamos a entrar aquí en 1, para que no se nos olvide vamos a ponerle numerito y luego en 2 y vamos a salir aquí en 3 y lo vamos a hacer ahorita separado para que no se nos olvide entramos en 2, así lo vamos a poner en nuestro mostrario muchachas, ok? y luego salimos en 3, aquí está otra vez y aquí entraríamos en 4 pasamos por debajo de nuestra tela en 4 en 5 este sería nuestro número 6, ok? entonces ahí estamos viendo nuestra puntada por separado y aquí vamos a hacerla junta como es como nos debe de quedar entramos en 1 después en 2 y salimos aquí a un ladito en 3 ahí la tenemos recuerden que esta la pueden hacer con hebra sencilla o hebra doble nuevamente entré en 1 salgo en 2 debe de quedarnos juntita pero no encimada, ok? en 2 salgo en 3 aquí vamos bien a ver, a ver, a ver más juntita ahí en 3 y también le podemos llamar puntada de relleno, ok? ahí la tenemos pasamos por debajo de nuestra tela con nuestra puntada de festón o puntada de relleno recuerden estamos haciendo puntadas básicas estas son muchas de las puntadas que cuando las chicas o las personas empiezan a bordar es la primera pero son las puntadas básicas que deben de aprender a lo que me preguntaba una de las muchachas a ver chicas observen si yo meto mi aguja de aquí a aquí y al momento jalo debo de jalar con suavidad con rapidez y suavidad al mismo tiempo para que me quede mi puntada observen como me quedo bien la puedo hasta estirar un poquito si cuando yo meto mi hebra de hilo de esta forma aquí esos ya son los mensajes que están entrando muchachas y son las 4 y media de la mañana eh y observen jalo me queda bolsudo entonces esta es una de las respuestas a muchas preguntas porque me queda bolsuda mi puntada que es lo que debo de hacer asegurarme que mi aro quede bien y que estire bien la tela si segundo quiero terminar yo rápido mi bordado pero no porque quiero terminarlo rápido lo voy a meter inapropiadamente o lo voy a coser inapropiadamente entro y salgo si puedo entrar y salir con rapidez y al momento de jalarlo con rapidez casi todo mi hilo y al momento de finalizar tengo cuidado de no jalarlo tan fuerte y así me va a quedar no me va a quedar todo fruncido ahí lo tengo y me va a quedar como yo deseo que me quede y no me queda fruncido así yo siento que me queda algo chinito así como este ok meto mi aguja y lo voy estirando aquí tenemos nuestra puntada básica de festón chica y la vamos a aplicar en la boquita de nuestra chica aquí yo ya la aplique arriba entonces aquí entro en uno recuerden para el labio de abajo vamos a hacerlo inclinado en esta parte lo hice paradito y en esta parte lo vamos a hacer inclinado hacia esta parte para que se defina su labio aquí lo tengo salgo pegadito a la primer puntada que di ahí nuevamente entro en uno y salgo aquí ahí lo tengo muchachas es lo mismo que hicimos si ahí lo tengo otra vez aquí la línea es la que me está enseñando lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer así de qué tamaño voy a ir haciendo mi puntada de festón entre ahí y salgo igual aquí como si estuviera yo dando el uno dos tres debo de tratar de empezar a coser más adentro de mi orillita de hilo porque acuérdense que estamos aprendiendo que no todos todas las puntadas llevan orilla o terminado como ustedes le llaman ahí tengo el labio de mi chica entre flores como empecé a la mitad ahora voy de este lado ahí lo tengo y así lo voy a rellenar todo aquí lo estoy haciendo diferente en la misma puntada pero primero entro con uno y luego entro con el otro hago el uno y luego el dos por separado porque me cuesta un poquito de trabajo ahí lo tengo aquí lo meto aquí aquí porque aquí me está marcando un punto blanco ahí y aquí prácticamente ya estoy terminando los labios de la chica ahí lo tenemos observan que bonita nos va quedando aparte que como lo hicimos con estambre observen el relieve de sus labios y la forma diferente que se ve separado de nuestro rostro muy bien vamos a seguir adelante chicas y recuerden darle me gusta aquí en la orilla yo le hice puntadita de cadena que ahorita también la vamos a hacer como básica ok en el transcurso de los paso a paso que estamos haciendo quiero ver sus trabajos los felicito mucho 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 a las que están haciendo el esfuerzo cuidar niños llevar niños a la escuela hacer el aseo la comida otras ir a trabajar hacer el aseo y todo lo demás y aparte estar esforzándose por hacer su trabajo las felicito son unas campeonas adelante chicas les mando un abrazo de oso y recuerden que esto lo vieron con su amiga y maestra marimor un abrazo un abrazo un abrazo